En plena emergencia por el coronavirus, grandes montículos de basura se acumulan en las orillas del canal de regadío en el centro poblado de San Isidro del distrito de Corrales. Residuos en descomposición, animales muertos y desmonte son arrojados por malos vecinos quienes llegan en mototaxis para abandonar su basura. No recogen la basura y no podemos tenerla en la casa. La gente la está botando en ese lugar. El camión ya no pasa hace varios días. Aquí hay restos de guantes y mascarillas. Nos podemos infectar de la COVID-19, refirió un poblador molesto a nuestro medio. Los residuos en estado de descomposición hacen que las medidas de prevención e higiene para hacer frente al coronavirus sean muy difíciles de aplicar en esta populosa zona, a pesar que San Isidro es el foco infeccioso de la COVID-19.